¡Viene el disparo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Definió como los que saben! ¡Viene el tiro! ¡Qué bien aguantó la presión este hombre! ¡Pone la pelota en el punto penal! ¡Un nuevo desafío para el gran capitán! ¡Se lo ve tranquilo y sereno! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡La puso pegada al palo derecho! Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota. Remate perfecto. ¡Será el encargado de ejecutar el segundo penal! ¡El arquero detiene el balón! ¡Atajó el penal magnífico! ¡Si lo mete, van a ser dos los goles de ventaja! ¡Una situación muy favorable! ¡Gol! ¡Ahora están dos goles arriba! ¡Están dos abajo! ¡Tienen que marcar si quieren seguir con alguna chance! ¡Gol! ¡Justo remató en el medio del arco! ¡Fundamental este disparo! ¡Si lo mete, aumentan la ventaja dos goles! ¡Tetuvo el penal! ¡Excelente atajado del arquero! ¡Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo! ¡Tetuvo el penal! ¡Pelota del arquero! ¡El arquero acabó la vista en la pelota y el pateador no lo pudo engañar! ¡Tiene la definición en sus manos! ¡Podrá darle el triunfo a su equipo! ¡La pelota pegó en el palo! ¡El arquero mira el palo agradeciéndole! ¡Todavía está temblando el arco! ¡Ya el que 0-4! ¡Tiene que convertir o se termina el partido! ¡Ya no hay margen de error! ¡No puede fallar este penal! ¡Gol! ¡Todavía siguen con posibilidades! ¡Ahora patearán un penal cada uno hasta desempatar! ¡Atajó señores! ¡Enorme el arquero atacó el penal! ¡Va a patear el primer penal de la serie de uno! ¡Muchísima responsabilidad! ¡Falló señores afuera! ¡Esto todavía no se termina! ¡Llegamos al séptimo penal señores! ¡Excelente el arquero! ¡Otra vez magnífico! ¡Viene con todo este muchacho! La ejecución fue buena Pero el gran mérito es del arquero ¡Llegamos al séptimo penal señores! ¡Sí señores! ¡Deliran los hinchas! ¡Final del partido! Es una forma muy dura de perder Y a veces la suerte juega un papel decisivo El arquero está lamentándose Por no haber podido evitar la derrota